después lo cuadramos nosotros, vamos a poner aquí si lo ve resiste hola que más, bien bien, aquí vean, primero a las 10 que te acaban todo y el caballo así cuando lo levantan porque es que eso sí, eso es bastante pesado entonces eso se va a hacer, vamos a entregar a todos los que tienen los objetos con casual bueno, entonces vea Díter, usted para que cuentele esperamos que lleguen los demás para que usted se vean los cuentos de acá qué pasó, qué vivencia aquí en La Glorieta la verdad es que estoy desafinado pero usted siempre está desafinado